Yo lo veo como un partido unido alrededor de una candidatura a la presidencia de Claudia López. Yo creo que vamos a lograr esa, digamos, definir ese liderazgo a la presidencia y rodearlo. Yo creo que esa tiene que ser la gran apuesta. Hola, ¿qué tal? Esto es Semana. Estamos con la senadora Andrea Padilla en un contexto que ha sido bastante viral en redes sociales. El caso de una perrita llamada Burbuja, quien fue violada en Florencia, Caquetá. Es una perrita de cinco años y el violador quedó libre después de haber sido detenido y después de que hubiera una grabación y existieran pruebas de que efectivamente esta persona había abusado de una perrita. Senadora, usted ha tenido todo este tema abanderado durante mucho tiempo, incluso antes de llegar al Congreso. ¿Qué está pasando en Colombia con la legislación sobre maltrato animal? ¿Por qué una persona que quema a un perrito, que viola a un perrito, que golpea a un perrito, queda en libertad o no es sancionado? Sí. Juliana, muchas gracias. Este caso de Burbuja realmente ha generado una tremenda movilización e indignación, lo cual es positivo. Yo siempre digo que esto habla bien de la salud mental de una sociedad. Hoy tenemos no solamente una legislación, que en su momento fue importante, la 1774 del 2016, pero se nos quedó corta. Es una legislación blanda, es una legislación que tiene algunos problemas en el procedimiento, que no le da a la policía todas las herramientas y que es laxa en sus sanciones. Pero también tenemos unos operadores de justicia que siguen siendo insensibles frente al tema, que consideran el maltrato a los animales como un asunto de menor importancia y que están enfrentados a una congestión de casos, de manera que los casos de los animales no tienen entrada, porque la legislación es blanda y porque cuando logran pasar por fiscalía se quedan atorados en una falta de trámite y de manejo sensible por parte de los operadores de justicia. ¿Entonces usted quiere endurecer las penas? Sí, Juliana, estamos planteando una reforma integral de la ley 1774, yo creo que debe ser holística esa reforma, que tiene tres componentes, un componente penal, un componente policivo y un componente pedagógico. En el componente penal estamos planteando que la sanción de prisión de libertad aumente un año. Hoy va de 12 a 36 meses, lo que convierte este delito en excarcelable. Es decir, las personas no pagan cárcel. Estamos planteando que aumente de 48 a 96 meses para que al menos haya sanción domiciliaria. También estamos aumentando la multa mínima de cinco salarios que tiene hoy a 36 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estamos planteando que haya sanciones alternativas. Yo he tenido una experiencia en el tema de justicia restaurativa y creo mucho en esa alternatividad de la justicia. Entonces planteamos dos caminos. Uno, las obligaciones de dar. Que una persona sancionada tenga la obligación de dar en un lapso, no sé, de un año, ayudas en especie, alimentos, medicamentos a fundaciones legalmente constituidas. Es una ayuda concreta y pedagógica. Y dos, que una persona que ha sido condenada no pueda volver a tener animales entre cinco a siete años. Hoy es absurdo, Juliana, una persona a la que se le quita un animal por maltrato al día siguiente tiene otro. Senadora, pero una persona que maltrata, una persona que viola a un perrito, a un gato, porque hay casos, cuando se documenta casos de cerdos, gallos, etc., requiere más penas, cárceles, sanciones o tratamiento psiquiátrico. Sí, correcto, Juliana. Sobre, en materia de abuso sexual, de violación sexual, como me gusta llamarlo a mí, con todas sus letras, hoy es simplemente un agravante punitivo. Lo que nosotros estamos planteando es que no se cree el delito nuevo, porque es muy difícil el apoyo en el Congreso para crear un delito autónomo, sino que ese agravante no tenga beneficios penales y se tenga que pagar en cárcel necesariamente. Pero también, por supuesto, muchas de estas personas lo que necesitan es una, digamos, un trabajo de acompañamiento psicológico, que es un principio, hace parte de los procesos penales. Ahora, estos casos, por ejemplo, pueden ir acompañados de otras sanciones alternativas. El componente pedagógico, por ejemplo, de las obligaciones de dar ayudas en especie. También estamos planteando que haya una formación, vamos, sensibilización pedagógica, así como hay hoy, perdón el ejemplo, que es un poco burdo, cuando una persona comete una infracción de tránsito, que tenga que hacer un curso, pero la mayoría de estos casos, sin duda, Juliana, como el caso de Burbuja, son personas que requieren un acompañamiento psiquiátrico y eso también se plantea allí. Bueno, senadora, estamos hablando de Burbuja, la perrita que fue violada en Florencia Caquetá, pero usted tiene todo esto dentro del marco de la ley Ángel, que se ha inspirado en un perrito que fue despellejado, digo, y que tengo entendido que estuvo tres días despellejado, delirando, hasta que alguien llegó a rescatarlo. Pero hay un tema acá muy particular y es que usted no es la única persona que está buscando un proyecto de ley sobre este mismo objetivo. La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, en un proyecto de ley parecido. Usted es Alianza Verde, aunque ha apoyado al gobierno de Gustavo Petro y ha apoyado al presidente Petro. No teme que sus iniciativas legislativas se queden estancadas porque el gobierno decía respaldar a alguien del pacto y no a una persona que si bien le apoya es de los verdes. Pues claro, Juliana, siempre está esa preocupación, digamos, es lógico que el gobierno apoye los proyectos, de su bancada, pasó con el proyecto de corridas de toros. El nuestro se archivó en la Comisión Quinta de Cámara por falta de apoyo del gobierno y al día siguiente no habían pasado ocho horas, ya se había erradicado el del gobierno. No pasa nada, ya pasó y estamos felices. Temo que ocurra lo mismo acá. Digamos que la diferencia es grande entre los dos proyectos. Primero nosotros venimos tramitándolo desde hace dos años, Juliana, lo erradicamos el 20 de julio del 2022, Ley Ángel. Tenemos en este momento respaldo, digamos, del Ministerio de Justicia. Estamos trabajándolo con el Ministerio de Justicia. Nos hemos reunido ya con el vicefiscal. Yo estuve conversando con la ministra de Justicia. Lo estamos trabajando con expertos en derecho penal, incluso de la Corte Suprema de Justicia, para tener realmente una visión cesuda de penalistas. Y nuestra reforma es integral, mientras que el de la senadora Hernández solamente le apunta el tema del bestialismo, que es el abuso sexual. Es un proyecto difícil el de ella porque lo que busca es crear un nuevo tipo penal, un nuevo delito. Y cuando esto se plantea, tiene que tener sí o sí el apoyo del Consejo Nacional de Política Criminal. Entonces, mi invitación a ella es que respalde este proyecto Ley Ángel, que tiene ya dos años de trámite y que es una reforma integral, no una reforma parcial. Senadora, después de que se uniera el proyecto de ley sobre Corrida de Toros que usted estaba promoviendo y que fuera aprobado porque ya es ley en Colombia, está prohibido, sobre Corrida de Toros, el de la senadora Esmeralda Hernández, ¿cómo queda su relación con el presidente Gustavo Petro y cómo queda su relación con el gobierno, por ejemplo, con el Ministerio de Ambiente? Juliana, mi relación con el gobierno siempre ha sido buena. Yo he apoyado todas las iniciativas que he considerado positivas del gobierno. Estuve allí apoyando reforma pensional, estuve todo el tiempo lista para apoyar en la estatutaria de educación, apoyé tributaria, apoyé plan de desarrollo, etcétera, etcétera. Tengo la mejor relación. El día que se sancionó la ley de Toros, nos dimos un abrazo con el presidente Petro y le dije, tuve la oportunidad de decirle, de hecho están las grabaciones que en un momento me acercó a él y le dije, muy bien por avanzar con esto, pero nos queda todavía el 99% del pacto, por cumplir el pacto que firmamos en campaña. No nos podemos conformar con el tema de toros. Está pendiente sustituir los vehículos de tracción animal, luchar contra las corralejas, la ley de esterilización. Hoy tenemos 3 millones de gatos y perros en las calles, tráfico de fauna silvestre, barcos de la muerte, una infinidad de temas por abordar que estaban dentro de ese pacto. Entonces, tenemos una buena relación, pero yo sigo llamando al orden, al gobierno a cumplir este pacto que se firmó. Y con la ministra Susana, siempre ha habido un muy buen entendimiento. Fuimos compañeras en el Consejo de Bogotá, fuimos ambas concejales, pero ha habido una, digamos, una cierta incomodidad en general en las dos comisiones quintas de Cámara y Senado porque no ha habido un diálogo fluido. Yo me reuní con ella hace 3 semanas aproximadamente para hablar de temas pendientes con el Ministerio de Ambiente. Nos dimos un apretón de manos, nos dimos un abrazo y espero que esto que pasó en la Comisión Quinta, que fue una votación que hoy, digamos, ratifico, no lesione esa relación. Senadora, todo tiene que traducirse en votos porque al fin de cuentas el voto es el que hace falta para que todo esto salga, sus iniciativas aún no han salido, pese a que el gobierno del presidente Petro, cuando fue elegido, firmó con usted un pacto de compromiso por los animales cuando él iba para campaña para segunda vuelta. No usted le apoyó. ¿Cuáles de sus iniciativas, que son una lista larga, por ejemplo, perros de vigilancia y regular ese tema, perros de vigilancia, está para tercer debate, al igual que el tema de regulación de servicios de animales de compañía, las guarderías, etcétera. ¿Cuál tiene apoyo en el Congreso en este momento para que la agenda animalista no se quede en un compromiso, sino que sea una realidad y una ley? Claro. Juliana, tenemos cuatro en curso. El de perros de vigilancia, regulación, como tú lo dices, de servicios para animales de compañía, guarderías y demás, pólvora. Y el de centros regionales de bienestar animal. Esos ya van avanzados y empezamos trámite con ocho más. Nos vamos a concentrar fuertemente en dos, que son Ley Ángel, el de reforma de la ley 1774. Vamos a hacer también una apuesta por el de educación para la protección animal y el de apoyo a fundaciones, rescatistas y demás, que es ley proteccionistas. He tenido apoyo del gobierno en términos del acompañamiento técnico de ministerios. El de la ley de esterilización, que ya es ley, la 2374, que crea el Programa Nacional de Esterilización de Gatos y Perros, que va a salvar millones de vidas, va a evitar millones de sufrimientos. Tuvo apoyo del gobierno, lo tramitamos con el Ministerio de Ambiente. Y todos estos proyectos también, digamos, van con esa bendición. ¿Qué nos ha faltado? Tal vez apoyo del Ministerio del Interior para ayudarnos a formar mayorías. Eso nos ha faltado. Lo hablé con el ministro Cristo, con quien en su momento además trabajamos un tema de toros también, cuando él fue precandidato presidencial. Él me asegura que nos van a apoyar en estos temas. Espero que se cumpla. Lamentablemente con el exministro Velasco no tuvimos ese respaldo. Y con el exministro Prada, pues también fue un respaldo un poquito flojo cuando se trataba de tramitar el proyecto de corridas de toros. Sin embargo, pues con ellos mantenemos las mejores relaciones, pero espero que con el ministro Cristo realmente haya un apoyo concreto en la conformación de mayorías. Senadora, usted de la Alianza Verde, ¿cómo está la relación en este momento interna? Después de dos pisuras muy grandes, pasó en la presidencia del Senado cuando hubo dos candidatos de la Alianza Verde que estaban buscando este cargo y quedó el expresidente Iván Námeh. Iván Námeh acaba de suceder con la presidencia de la Cámara, con la presidencia de Jaime Raúl Solamanca, pero había un costado del Partido Verde que estaba muy cercano a Caterina y Miranda. ¿Cómo son ustedes internamente como verdes? ¿Están unidos o definitivamente estos bandos se quedaron aparte dentro del mismo partido? Está muy lesionado el partido, Juliana, eso es indiscutible, particularmente en Cámara está muy lesionado. Somos seres humanos, yo siempre lo he dicho antes que políticos, somos seres humanos y hay dolores. Entonces, bueno, afortunadamente el presidente Jaime Raúl Solamanca ya ha hecho los mejores esfuerzos por volver, digamos, a unir, no en amistades necesariamente, pero sí en un buen entendimiento respetuoso, armónico para que avancen los temas. En Senado tal vez tenemos un mejor diálogo, pero sin duda todos estos escándalos que han salido y que tocan a algunas personas del Partido Verde han lesionado mucho a la colectividad. Ahora estamos esperando que haya pronto una reunión, entiendo que será la semana entrante, un poco para ver, digamos, qué ruta sigue el partido. Algunos han hablado de decisión, otros no estamos muy de acuerdo con esa decisión. Vamos a ver qué pasa, pero, pues, digamos, de momento el partido sigue siendo de gobierno. Unos siguen buscando la independencia, otros que nos mantengamos de gobierno, pero de momento, la semana pasada, nos reunimos, perdón, esta semana, con el ministro Juan Fernando Cristo para buscar cuáles son las prioridades del gobierno que entran por las diferentes comisiones, de manera que podamos aportar a esos temas y como bancada apoyar lo que nos parezca bien. ¿Usted ve el Partido Verde como partido en 2026 o ve un partido verde y partidos hijitos del Partido Verde? Yo lo veo como un partido unido, unido alrededor de una candidatura a la presidencia de Claudia López. Yo creo que vamos a lograr esa, digamos, definir ese liderazgo a la presidencia y rodearlo. Yo creo que esa tiene que ser la gran apuesta. En este momento sería muy peligroso buscar, digamos, esas divisiones o más bien favorecer esas divisiones dentro del partido. Yo creo que la candidatura de Claudia puede volver a unificarnos. Senadora, pues le agradecemos por su tiempo. Gracias, por venir hasta acá. Y a ustedes sigan conectados con semana.com para más información.